... ...me gustó, me gustó mucho... ...sí, una vista de Ceuta preciosa... ...me encantó por eso... ...sí... ...¿qué le pareció?... ...bien interesante, dio una buena imagen de Ceuta... ...no lo vi, lo vi a mi mujer pero yo no lo vi ¿no?... ...le gustó, sí, sí... ...tod bastante porque aparte de eso salió Ceuta... ...salió el parque marítimo... ...y estuvo muy bien el programa... ...pues yo no vi nada de Ceuta ayer... ...¿salió el parque marítimo, en la prueba?... ...en la prueba... ...y yo lo vi cocinando en... ...como siempre... ...yo estuve pendiente... ...pero vamos, vi cuando lo anunciaban... ...que se refería a Ceuta... ...pero después Ceuta... ...los cocineros como siempre... ...no sé dónde estaban metidos... ...ahí no se veía el parque por ningún lado... ...mientras hacían la comida... ...ahí es que no lo he visto... ...ni me ha acordado yo que... ...que estaba más teche de Ceuta... ...en la tele, si lo hubiera sabido... ...lo hubiera visto más porque... ...soy de Ceuta, claro... ...sí, vi un poquito casi al final... ...pero muy bien... ...me encantó... ...me encantó que cosa... ...yo no soy de Ceuta... ...pero desde luego que me gusta Ceuta... ...y la defiendo vamos a muerte... ...porque llevo muchos años... ...pero me encantó... ...muy bonito, muy bonito... ...que bien organizado... ...qué bonito y qué bonito... ...vamos... ...como que el domingo... ...lo voy a ver otra vez por la mañana... ...pues no lo vi... ...lo tengo grabado y lo veré hoy... ...si Dios quiere... ...sí... ...me pareció muy bien... ...mira ahora le estaba escribiendo... ...a una amiga diciendo que lo viera... ...porque sobre todo las imágenes... ...que salieron fueron preciosas... ...todo desde arriba... ...desde con los drones me imagino... ...y ese azul... ...vamos, inigualable... ...y ese azul...